¿Qué es la venida del niño Jesús? Y lo queremos celebrar aquí en el CITES, Universidad de la Mística, de diferente manera y de diferentes momentos y de diferentes formas. La apertura del Mundo Belén, la exposición que preparamos todos los años, ya más de 10, 13 años, y la inauguración de esta exposición que vamos a hacer de modo muy solemne con un concierto recital de villancitos flamencos. A cargo de Jesús Manuel Martín, aquí en Ávila, conocido como el Cascabel Real. Este concierto va a tener lugar el 4 de diciembre a las 6 de la tarde y a continuación, aquí en el CITES, y a continuación abrimos y se podrá visitar el Mundo Belén. Esta exposición por los jardines, un recorrido que tiene más de 800 metros y donde encontraremos centenares de velenes, de miles de piezas y también algunas novedades muy interesantes. Hace dos años iniciamos el recorrido a través de los jardines y al final se ha instaurado casi como un recorrido simbólico que forma parte ya de este mundo del Héctor. De tal manera que este año también volvemos a hacerlo a través de los jardines, a través de los diversos espacios que tenemos en la casa, para que sea una realidad también dinámica como otros años y al mismo tiempo festiva, jovial para quienes se acercan, que no sea simplemente entrar en un museo donde ver piezas velenísticas. La gran novedad quizás de este año es que ya estadísticamente ya superamos los mil velenes. En concreto ya se han incorporado casi un centenar de velenes a lo largo de este año y tenemos ya catalogados 1.056 velenes de 102 países. El objetivo es llegar a tener de todos los países del mundo. Esperemos algún día conseguirlo. Ciertamente no se van a exponer todos los velenes porque sería un poco de saturación, pero sí que se van a poder visitar más de 500 velenes de todo el mundo que hemos distribuido en este recorrido de casi un kilómetro en continentes. También hemos hecho este año, como una de las novedades, un espacio dedicado a las miniaturas, el espacio infantil, por supuesto, como todos los años. Y tres espacios que les queremos dar un realce más significativo este año. Uno que llamamos el espacio de la paz, donde vamos a... que es taller de adornos de Navidad, que lo ofrecemos aquí desde el CITES. Organizamos con la colaboración muy efectiva de la Asociación Cultural Casa Copérnico, Asociación Cultural de Polacos aquí en Navidad, y también con la ayuda de la Embajada de Polonia. Taller de adornos de Navidad, el 6 de diciembre, iniciará a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hemos preparado para 80 puestos de trabajo, porque es un taller, invitamos familias con sus niñas, invitamos sobre todo a los niños que trabajen un poco y los familiares que les ayuden. Y lamentablemente tengo que decir que las entradas las hemos repartido en dos horas. Están concluidos en este taller, que en todos los años pasado, pues prácticamente volaron todas las entradas, sino en dos horas ochenta entradas. Así que este taller fue demandado, muy frecuentado, y por las familias y niños. Y a continuación, pero hay otra cosa abierta a todos, los que no han podido conseguir entradas, tengo que decir que también hemos preparado unas bolsas, un kit para hacer manualidades en casa siguiendo un vídeo que grabaremos, bueno, ya está grabado y lo publicaremos en nuestro canal de YouTube o en el canal de la Asociación Cultural Casa Copérnico. Y la gente que podrá venir y recoger este kit puede trabajar en casa. A continuación del taller, a las siete de la tarde, el seis de diciembre, pues tendremos la fiesta de San Nicolás. Viene San Nicolás, aquí en Jópez, todos pueden venir. Y el San Nicolás va a repartir regalos, obviamente, a los niños, a todos los niños que se acerquen. Y regalos nos proporciona, como todos los años, una comunidad de las carnitas descalzas de Alemania. Y esta es la Navidad, la llegada del mismo Jesús, que nos trae la salvación al mundo, y de la paz también. Aquí, como sabéis, también en este año tenemos una carnita descalza de Ucrania, que vive con nosotros, está estudiando, porque su comunidad está reduciada en Polonia, no puede volver a la ciudad de Jartuc. Y hemos acogido para que aproveche el tiempo, aprende el castellano y pueda traducir, porque ella es traductora, traducir las obras del Espíritu de Santa Teresa de San Juan de la Luz. Ella también estará con nosotros en esta fiesta de Navidad para sentir un poco lo que es paz, lo que falta en muchos lugares del mundo.